Motivados por nuestro amor, con la presencia de Dios, y la bendición de nuestros padres. Francisco Corpus Arate, Ignacia Ramírez de Corpus, ausente, Ponciano Flores Quispe, Regina Esera de Flores, ¡Los novios! ¡Juan Carlos y Yola! ¡Juan Carlos y Yola! Deseamos compartir nuestro enlace matrimonial e invitarles a la ceremonia religiosa que se celebrará el sábado 21 de diciembre, 11.30 de la mañana, en la iglesia San Miguel Arcángel, calle 21 de Calacoto. Pasada la ceremonia, invitamos al brindis de honor y recepción social, los días 21 y 22 de diciembre, en el Salón de Eventos Magnate Bill. Ubicado en la zona Pia Bolívar C, calle número 128, frente a la nueva terminal bimodal del Alto. Un agradecimiento a nuestros padrinos por tan bello gesto. Padrinos de religión y civil, Leo Ramos Coila, Mari Lima Álvarez, padrinos de torta, Simón García Chayapa, Claudia Álvarez de García, padrinos de conteo, Juan Daniel Lecoña, Miriam Choque de Lecoña. 21, 22 de diciembre, Salón de Eventos Magnate Bill. Te presentamos nuestra cartilera de lujo. ¡Sabor, sabor, con más sabor! Hola, 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 queridos amigos, les saluda Wilson Morales, vocalista del grupo Sabor, Sabor, Con Más Sabor. Este 21 de diciembre estaremos en el Salón Magnate Bill, amenizando la boda de nuestros amigos Juan Carlos y Yola. Los Linces de Bolivia. Hola amigos, nosotros somos Los Linces de Bolivia. Y queremos invitarte a compartir toda nuestra música en la boda de nuestros queridos amigos Juan Carlos y Yola. Este 21 y 22 de diciembre en el Salón Magnate Bill. A lo ves, a lo ves, los Linces de Sofárez. Oye guapa, guapa qué, guapasar. Que ni va a pensar que un día me habías de abandonar. ¡Grupo Sombras! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Cáceres, el protagonista internacional Grupo Sombras. Y bueno, quiero invitarte 21 de diciembre, 21 de diciembre, completamente en vivo en el local Magnate Bill, en Zona del Alto. Y quiero mandar un saludo muy especial a los no vivos, lo imposible que nosotros estemos tomando de ir. A Juan Carlos Corpus, Ramírez, a Yola Flores Herrera. Voy a tomar el veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo. ¡LOS GAPOS! Y la mejor música boliviana con Aira, Bolivia. 10 años bailando a tu lado, me amaré cumpliendo mi promesa. ¡Cariño! ¡Los Dani y el Mundo Riquel! ¡Virgilio Amarilla Yoga! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Virgilio Amarilla Yoga. La voz que enamora, fundador, compositor de los grandes éxitos. Y quiero decirte que este 22 de diciembre estaré en La Paz, El Alto, Bolivia, en la boda de mis amigos, Juan Carlos Corpus y la señora Yola Flores. Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión, por siempre. Evento dirigido por nuestro maestro de ceremonia, Héctor Uriarte. Pantallas gigantes, sonido poderoso de Estudio 54. Este evento será transmitido y registrado por Gran Farón Producciones Internacional. ¿A quiénes no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación? Lo hacemos mediante la presencia. El Alto Diciembre 2019.